¿Qué pasa gente? Soy Miguel y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Cold War Zombies Firebase, nuevo mapa de Call of Duty Zombies. Hoy les traigo una pequeña guía de cómo conseguir el Pack-a-Punch rapidito. Una vez empecemos la partida nos dirigiremos al soldado que está en la sala de cabinas de cámaras y nos contará una pequeña historia. Hablamos con él, nos contará de que Max necesitar electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez terminamos con él nos dirigiremos a tres zonas diferentes del mapa donde tendremos que activar un generador y proteger tres mini generadores. Es algo un poco tedioso, pero con buenas armas al principio en la ronda 5 o 6 lo tendréis. Como pueden ver abrimos la puerta que está al lado del Quick Revive, subimos al segundo piso, veamos un poco las vistas, disfrutamos de las vistas y nos dirigimos al teletransportador que está al fondo. Como pueden ver vamos a entrar y en este teletransportador nos dirigirá a una zona donde estarán los tres generadores, mi izquierda, derecha y medio. Recomiendo que empiecen por el de la derecha. ¿Por qué? Porque está nuestra bebida favorita, la bebida favorita de todo zomber. El titán, Juggernaut, como quieran decirlo. Vamos a entrar, como pueden ver por aquí entramos, activamos el generador, lo protegemos y al fondo de esta sala estará el titán. Ahí lo pueden ver, fácil y sencillo. Terminamos este generador y nos dirigimos al siguiente que es el de la izquierda. Subimos al segundo piso, cogemos a la mano izquierda, bajamos y lo mismo, lo activamos. Tengan cuidado porque los zombies van a ir por los generadores. Como pueden ver cuando aparece en rojo es que le están golpeando, así que tienen que protegerlos porque si hace mucho daño los destruyen y toca volver a empezar. El siguiente sería el del medio, sería el último, es muy fácil y muy sencillo. Pero tengan en cuenta de que si le quedan dos zombies y los matan, tiene que pasar otra ronda para poder empezar otra vez el generador. O sea, se detiene y hasta que salga un nuevo zombie no continúa el generador. Un poco tedioso porque toca esperar, toca aguantar zombies, pero bueno, la ronda 5 o 6 lo tienen como fácil. Como pueden ver aquí lo conseguimos, nos dirigimos justamente a la zona del principio otra vez. Y una vez lleguemos a la zona del principio, estará donde estaba el soldado, el Pack-a-Punch aparecerá así por alto de la magia. Fácil y sencillo. Así que nada gente, ese sería el video de hoy, de momento de ahora. Iréis oyendo más poco a poco, como pueden ver aquí. Llegamos al teletransporte, nos volvemos a la zona principal, saltamos como si fuéramos Spider-Man y nos vamos a acercar. Y justamente, ¡valá! Aparece de la nada el Pack-a-Punch. Nada, fácil y sencillo. Iré trayendo más videos de este contenido, poco a poco se descubra más cosas. Así que nada, sin nada más que decir gente, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.